Es trap, es trap, trap, trap Y tú estás grabando ya, estás grabando ya, estás grabando Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, espero que estéis muy bien Pero que, pero, pero que muy bien, o sea, muy bien, súper bien Directamente es que ya ni lo vamos a introducir, es que directamente aparece en el video Te hace gracia, porque a mí no Hola Katun Pues parece ser que en este canal, los domingos está siendo una costumbre Los domingos parece ser que vamos a subir videos que no estén relacionados al K-pop Videos viendo otro tipo de cosas nuevas, videos, videos más originales, ¿no? Videos que nadie ha hecho en YouTube, ¿no? Nadie ha hecho una reacción a Paulo Londra y a... No, nadie ha probado dulces argentinos, no sé ni hablar Bueno, no sé, da igual, venga, preséntate de nuevo, di quién eres Y dinos qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Hola, pues soy Patrim Cállate Como él ha estado en Argentina, pues he dicho Oye, hay un argentino que es muy guapo Que hace canciones ¿Cómo que guapo? Creo que guapo Eso a mí no me lo dijiste fuera de cámara Pues eso Yo lo suelo escuchar bastante, él creo que no ha escuchado nada Yo no sé ni quién es ese muchacho, yo no sabía ni quién era argentino Yo pensaba que era brasileño, Pablo Londra, Pablo San Pablo, Pablo Brasil Pues tiene que ser el Brasil No Nació en Córdoba, en Argentina Y es muy jovencillo, o sea, tiene 20 años Muy interesante todo Y le voy a enseñar dos canciones Que son así como las más conocidas, las que ahora están en plan más en auge Que yo creo que le va a gustar mucho Una es la que colabora con Becky G Bueno, más bien Becky G Colabora con Pablo Londra Y otra es pues la nueva que ha sacado hace Como si yo por ahí Ya está, venga, cállate No me rompes más protagonismo Seguimos Muy interesante todo Hacemos esto porque como he estado en Argentina Al volver de Argentina Pues me ha dicho Oye, has visto a Pablo Londra Creo que en el escenario en el que te subiste en Buenos Aires En el de Vorterix Creo que Pablo Londra estuvo ahí Yo pues no lo sé, la verdad O sea, no creo, ¿no? Pero bueno, me ha dicho Pablo Bueno, no lo sé Creo que dio un concierto en Argentina Como los domingos Es una sección en este canal De hacer algo diferente Otros vídeos distintos Aprovechamos la oportunidad, ¿no? Y entonces pues nos vamos a abrir Los oídos musicalmente hablando Vamos a abrirnos pues a otro tipo de música La verdad O sea, como sea reggaetón o algo así Te voy a decir, hermano Que el reggaetón a mí no me gusta apenas Es trap Es trap 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 Vale, pues vamos a ver qué tal Tengo aquí... Tenemos aquí los auriculares Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué estilo de música Vamos a ver si me gusta Sinceramente, si no me gusta Lo voy a decir O sea, voy a decir A mí no me está gustando esta vaina Si me gusta, pues lo diré también Esta vaina me está gustando bastante Behind the scene Behind the scene Behind the scene Es que vamos a ir directamente al grano No vamos a, pues, a enrollarnos mucho A excepción de llegar a los 10 minutos ¿Qué? ¿Cómo? Escribimos Paulo Londra Paulo Londra está saliendo aquí ¿Y qué ponemos? A Danieva Becky ¿Cuándo te besé? ¿Cuándo te besé? Ajá Ojalá Que no ¿Por qué aún estamos aquí? ¿Pero qué dices? 331 millones de visitas Hermano Yo pensaba que tendría... Pero es porque es de Becky G Becky G Becky B O sea, lo ha subido ella Becky... Es Becky G es reggaetón Yo qué sé Yo no sé lo que es Pero bueno, venga Vamos a reaccionar a esto Le vamos a dar Y vamos a reaccionar Y sinceramente, pues, espero que me guste ¿No? Porque si no, pues, vaya No sé cómo va a estar quedando este video, hermano Vale, lo tenemos por aquí La pantalla esta ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ve tan así? Vamos a... Becky G más Pablo Londra Yo sinceramente, Pablo Londra No sé Yo tenía pensado Lo que según he escuchado Pues tenía yo Yo en mi cabeza era Un tío normal En plan, que hacía covers, ¿no? Y... Y tal Pero si tiene una canción con Becky G O sea, muchas covers no hará ¿Quién es Pablo Londra? ¿Dónde está ese Pablo Londra? Él, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está Pablo Londra? Ese, ese El de blanco El de blanco Y cuando te vi Ese es Pablo Londra Me lo imaginaba con otra cara Es rubio Es rubio Tiene los ojos claritos Ya, pero he preguntado Que si es rubio No en los colores de sus ojos Pero bueno Es rubito, sí Y ese te parece guapo Es guapillo Es guapillo ¿Las cosas como son? Es guapillo Vamos... Esto tiene pinta De ser reggaetón Puro y duro En plan Vamos a estar aquí Dándole bandope ¿Qué estoy diciendo? No sé lo que estoy diciendo Aquí Esta es la parte Esta es la parte Que quiero escuchar Tiene como la voz Como muy rota No sé Sí, eso a mí me gusta bastante Nunca os lo he dicho Pero sinceramente No me gusta El pelo El pelo que tiene en este vídeo O sea, lo que es por la parte de atrás No, no me gusta mucho Oye, cada uno con su peinado Lo sabes lo que te digo El color del pelo Sí me gusta bastante Y como lo tiene por delante Sí Y la voz sobre todo Me gusta bastante Porque este tipo de voz Así como Como lo ha dicho ella La voz rota Es lo que me gusta Me gusta muchísimo Y es guapillo O sea, es guapo No tanto como Jimin No tanto como yo No Pero es guapo Quiero escuchar la de Adán y Eva Porque esa Esa me han dicho que No sé si es más famosa que esta Pero Me han dicho Pablo Londra, Adán y Eva Y digo, pues ya está Como que Pablo Londra La vida mucho, ¿no? Sí Becky G Vente para acá ¿Qué opinas tú de esta canción? Vale Me ha quedado clarísimo Pues me parece que son los dos Guapísimos Guapísimos A mí Becky G Me gusta, me gusta mucho Bueno La canción normalita La verdad Tampoco No sé O sea, es normal Me gusta Bueno, esto Esto es otra cosa Esto es Esto ya otra cosa Ha dicho bailar con vos O sea, como se nota que es argentino Aunque de cara O sea, viéndolo así No parece Muy argentino Creo, no sé O sea, de cara Físicamente quiero decir No sé Ya, sí Y él es de Córdoba De Córdoba Allí Aquella ciudad a la que no he ido O sea, está en Rosario Y en Buenos Aires Pero a Córdoba no he podido ir Pero iré Iré don't worry Porque iré Hombre, pues la verdad Que tiene mérito, ¿no? Para tener 20 años O sea, haber hecho una canción con Becky G Tener pues las millones de vistas que tiene Canta bien Tiene su mérito La verdad O sea, me está Así empecé con BTS Así empecé con el K-pop Como diciendo Y al final he acabado Pues mira ¿Dónde estoy? Aquí Escuchando BTS K-pop por todas partes La mezcla de la voz de Becky G También con el chico este Pablo También está guay O sea, queda muy Queda bien Está quedando resulón Vale, esta tiene 134 millones de visitas Y... Y desde hace un mes, o sea Anda, esta de las más nuevas Sí, esta es la última Probablemente me la haya puesto un par de veces en el coche Porque... Es que me gusta mucho Ya Porque bueno No digamos nada más, ¿no? Vamos a ver Empieza con una guitarra acústica Se me la ha puesto como 40.000 veces en el coche No le he prestado mucha atención La verdad Creo que... De lo único que me acuerdo Es del ritmo El ritmo este Tom, 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 tom Es de lo único que me acuerdo O sea, oye Esta me gusta más Por ahora Es un rollo raro Es como reggaetón Con... Con trap Y no sé, algo raro Es una mezcla nueva Yo creo, ¿no? O no sé O es directamente trap Es que tiene un rollo muy... Yo no lo considero... No lo considero trap Trap No sé Es que por el ritmo Parece reggaetón Y es que este estilo... Es un poco raro Pero bueno, mola bastante Ah, pues sigue teniendo el mismo pelo O sea, el mismo peinado lo tiene aquí también Aquí cuando rompe me encanta Venga, pues vamos a ver cómo rompe esta canción Rompeme, hermano, rompeme Si ya ha roto Ah, ya ha roto Claro Me parece curioso, ¿no? Porque pone Adán... Bueno, lo de Adán y Eva Se llama la canción Y ahí arriba aparece la manzana de Apple Ahí arriba aparece la manzana de Apple Y en los lados el... La serpiente O sea... Pues este es el famoso Paulo Londra, ¿no? El famoso Paulo Londra Del que todos hablan No sé si a vosotros os gusta este tipo de música No sé si a vosotros os gusta Paulo Londra ¿Vale? No lo sé De todas formas, quise hacer un vídeo Porque evidentemente En esta sección de los domingos Vamos a hacer vídeos totalmente diferentes a los demás Anda, esta escena mola, ¿eh? Ay, que... Y la ropa que he llevado ahí Me gusta un montón Así el rollo este Como... Que vas a... La muchacha Que tira la mesa Mirándole con cara de asco Ignorándole mazo, ¿eh? ¿Por qué le ignoras, muchacha? Muchacha ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tu vida? ¿Te está sirviendo? Bueno, está sirviendo como fue del vino No quiere comer pollo Porque es vegetariana, es vegana Por eso Entonces ahora viene un, no sé Un señor ahí tapado con todo Y le sirve un... Te juro que iba a decir ¿Qué te apuestas? Que le sirve una manzana En el sentido, ¿no? Porque claro Es vegetariana, es vegana Ahora le ponen Que le ponen otra manzana Ahora una manzana roja Seguro, vale La misma manzana Cómete la manzana Se está estresando ya Es que no quiere nada No quiere carne No quiere manzana No quiere nada Que no quiero nada Te estoy diciendo Joder, me estoy indiriendo Con esta muchacha Para alimentarla Vuelvo a decir lo mismo O sea, la voz Me gusta Me gusta bastante O sea Es una voz muy rota Nunca os he dicho Que yo siempre he sido De escuchar Antes de empezar a escuchar K-pop Yo escuchaba mucho rock Mucho heavy Mucho hard rock Metal alternativo Rock alternativo O sea, bastantes estilos de música Y no sé si os va a sonar Three Days Grace O sea, para mí Three Days Grace era Hermano Ese grupo era Digo, que era Porque Desde que cambiaron de vocalista La verdad es que Me siguió gustando Pero no tanto como Pues como cuando estaba Adam Que casualmente Adam, Gontier Se llamaba el de Three Days Grace Y esta canción es Adam y Eva O sea, teoría por todas partes O qué Oye, pues ha estado guay O sea, esta Esta me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado un poquillo Vuelve a aparecer la manzana Me ha gustado Sinceramente Esta más ¿A ti cuál te gusta más? La de Adam y Eva A mí también me ha gustado más La de Adam y Eva Que no pite Que estoy grabando hermano Pues No es lo que esperaba O sea, bueno Es Yo tenía En mi cabeza tenía algo diferente En plan Tan diferente a lo que he visto Sinceramente Me ha gustado más De lo que pensaba O sea Pensaba que no me iba a gustar De hecho pensaba Que iba a decir Vale, seguro que es un rollo reggaetón A mí sinceramente El reggaetón no me gusta bastante Pero creo que este chico Hace una mezcla De reggaetón raro Con trap Con no sé Una cosa rara Una mezcla Una mezcla Y de ahí sale algo distinto Algo distinto Lo cual parece que Para mis oídos Musicalmente Me está atrayendo Me está atrayendo Y me dan ganas De seguir escuchando Varias canciones más de él No sé qué canciones tendrán más Vamos, va, va ¿Cuál? Tienen Esto es como más trap Ahora ¿Qué? A ver, ¿cuál? La chica paranormal Esta Para mí Esta me parece un poco Un poco rara Esta te parece un poco rara Sí Es de hace cuatro meses ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? No, no, no Es que no lo vamos a ver Lo vamos a dejar por aquí Este video Lo vamos a ver En una siguiente reacción Porque ya el video Está durando bastante Y no queremos eso Si os ha gustado el video Y queréis que reaccione A varias canciones más De Paulo Londra Si queréis informarme Sobre informarnos Evidentemente a los dos Sobre más cosas Sobre Paulo Londra Y si os ha gustado Pues tenéis todos sus No sé El canal de YouTube En la descripción Para que podáis ir a verlo Que yo creo que Todo el mundo lo conoce Pero bueno Quería hacer algo diferente Ella me quería enseñar esto Porque hemos aprovechado La oportunidad La inencia De que está una Argentina Pues Argentina más Más Paulo Londra Tenemos igual a un video ¿No? Mira, quiero Quiero 8000 likes 8000 likes Y si os ha gustado el video Ahora me quedo ahí Me quedo en 3000 Buenísimo No tiene gracia Quiero 8000 likes ¿Vale? Quiero 8000 likes Y os haré la segunda parte Con evidentemente Los comentarios que me dejéis abajo En plan Vale, reacciona a esta canción Esto, lo otro Ponedme todo lo que sepáis sobre él Para yo informarme Para saber más Sobre Paulo Londra Paulo Londra No sé si vas a estar viendo este video Pero si lo ves Un besazo para ti Es un máquina Me gusta tu rollo Me gusta tu flow Me gusta todo Me gusta Nos vemos en el siguiente video Un like se agradece Suscríbete al canal Si no lo estabas todavía Vamos a hacer cosas together Se vienen cosas bastante guays En el canal Y ya está Yo creo que nos despedimos ya Por acá, ¿no? ¿No estaba oyendo? Algo que añadir tú Porque llevo mucho rato hablando Pues sí Muy interesante todo Ya está, venga Ya paro En serio Venga, no me pegues Pues nada Nunca cerramos a estilos de música Nuevo O sea, ¿quieres decir Que no nos cerremos A un estilo de música En concreto Y que nos abramos música Eso, eso No sé expresarme Perdóname Dicho todo eso Nos vemos en el siguiente video Si lo petáis a likes Pues probablemente El siguiente domingo Subiremos la segunda parte Así que nada Dejadlo en los comentarios Y los comentarios que tengan más me gustas Pues probablemente aparecerán En el siguiente video Un besazo Y nos vemos en el siguiente video ¡Añón! Tiene que estar diciendo ¡Añón! ¡Pelotuda! ¡Me ha dicho Kansamida! ¡Añón! ¡Nos vemos, familia! ¡Suscríbete al canal!